Hola, muy bueno a todos Si me veis que ahora si apático es porque me acabo de dar cuenta de que el video que he grabado antes Explicando esto, que duraba media hora El micrófono que estaba era el de la webcam Y dije, voy a intentar meterlo en el editor a ver si puedo arreglarlo de alguna manera Da igual lo que hiciera, era horrible Así que vamos a repetirlo Vamos allá Bueno, ¿qué tal? Ya estoy aquí, después de la transición esta Y vamos a comentar el mazo que os traigo Que ya habéis visto algunos experimentos que subía yo a Twitter Y esta es la culpable Orchid, pero el mazo de Maisha Sí, es dimensional Sí, lo he jugado en clasificatorias Sí, nunca había jugado dimensional en clasificatorias Porque no me gusta la clase Correcto Pero es un mazo que ha destacado bastante Gracias a la mini expansión Por un pequeño combo que se suma a lo que ya tenía Y que hace que los marionetas de repente sean Una mecánica viable de victoria Aunque con ciertas desventajas Así que vamos a explicarlas poquito a poco El mazo en sí mismo, como podéis apreciar Es un mazo que está muy centrado en early Y tiene dos cosas importantísimas de él Que son los win conditions Que son, tanto Lysiana Sigue siendo un mazo de marionetas Por lo tanto Lysiana es muy aprovechable También artefactos Pero yo siempre soy más partidario de las marionetas Que los artefactos Y Maisha Que Maisha es la mecánica victoria de este mazo Por excelencia ¿Por qué? Fijaros que tiene coste 3 2 de ataque y 3 de defensa Y una evolución completa De entrada Te roba una carta Por lo tanto tienen profundidad del mazo Y si la evolucionas Te pone el espadazo Sí, el espadazo no es porque Le ponga yo el nombre espadazo A todas las cartas que tienen una espada en la pantalla No, esta se llama así Espadazo del purgatorio Coste 7 Y le da Si es Maisha Que recibe el hechizo Más X más 0 Donde X es el número de combatientes Que han muerto a lo largo de la partida Son marinetas Van a morir un montón Y Si no Si lo darías a otro Le darías alto y más 4 de ataque Que tampoco está mal Pero lo importante es darse la Maisha ¿Por qué? Hechizo de coste 7 Ella cuesta 3 Es un combo de turno 10 Diréis Sí, lo es Es una mecánica óptima Pero tenemos a este querido amigo El apóstol de la destrucción Combatiente totalmente olvidado hasta hoy Que por coste 4 Es un 3-3 Que te destruye algo en la mesa Que no sea un amuleto de contra regresiva Y te lo pone en la mano Con 3 al menos al coste Aquí está la movida ¿Por qué? Porque Maisha pasaría a costar 0 Entonces en tu turno 8 Podrías jugar el combo completo de Maisha Y ahí está donde está el punto de victoria ¿Por qué digo todo esto? Pues porque tienes un montón de mecánicas Para fabricar las marinetas Ya sería Aveline para duplicarlas La muñeca de flores Para fabricarlas ella misma Rococo para Rococo tiene una mecánica Que voy a explicar un poquito más adelante Pasamos a la siguiente Chatarra En marioneta Tras marioneta Sustitución Control de mesa Más marioneta La sala de marionetas Obviamente Tenemos también A Lucha sin piedad Que te pone una victoria O un joy La cual vamos a tener que jugarlas Con mucha cabeza Y aquí está el punto de discrepancia Que tiene mi mazo Con muchos otros mazos Que sería Silva Silva si la juegas por atajo Te proporciona La capacidad de meter a alguien Que tenga coste 3 o menos En mesa Y que tenga en vestida ¿Por qué es importante esto? Diréis Si tienes tanta cosa como en vestida Pues porque todos los fabricantes De marionetas No tienen en vestida Entonces tendríamos una mecánica Sin necesidad tener las marionetas Para poder reventar al rival Para poder meter presión en mesa En el early Que es donde nos pueden ganar Nos pueden ganar a este mazo En early y mid game Dependiendo de la presión Que nos metan ellos Por lo tanto tenemos que mantener Una presión también nosotros ¿Por qué dejé a Rococo para el final? Pues porque Como habéis visto Tanto la mecánica de Maisia Como la mecánica de Lissena Son dos mecánicas Que dependen Íntegramente de la evolución Así que Contar que En las partidas con este mazo Es como si partierais Con un punto de evolución menos Hasta el turno En el que podéis hacer el combo Porque sin eso No vais a ganar Lissena Lissena jugarla Y evolucionarla Sí, está muy bien Y es más Es lo más óptimo Jugarla Sobre todo si es en turno 4 Si vas segundo O turno 5 Si vas primero Porque así Quieras que no Vas a asegurarte Una segunda opción De victoria Pero siempre Intentar procurar Guardaros una evolución Para Maisia Porque Maisia Es la win condition Absoluta De este mazo Lo que ha hecho Que este mazo De repente haga Pum Y hasta el cielo Y Rococo ¿Por qué es tan importante En este mazo? Diréis Porque Es muy caro el mazo Voy a intentar No fabricar más Rococos Porque ella es la que Mantiene el mazo Controlado Ya que no requieres Un punto de evolución Para poder eliminar La presión De un combatiente rival Ya que si te evolucionan A un bicho rival Si un bicho rival Tiene algo Que tienes que eliminarlo Sí o sí Si tienes que exiliarlo O lo que sea Y no tienes las sustituciones Rococo Lo convierte en otra cosa Por lo tanto Pierde todas sus habilidades Que ya tuviera Y se convierte en un muñeco Que encima te proporciona municiones Que serán las propias marionetas Esto es importantísimo Porque también tenemos Otro tipo de mecánicas Para profundizar en el mazo Porque diréis Tienes mucha cosa De pequeño índole De pequeño coste Pero necesitas buscadores Para ello Pues para eso tenemos Tanto a la creyente de la destrucción Que destruye algo en la mesa Para poder robar nosotros Como tenemos también A la propia Maisia Que recordemos También nos ha proporcionado Un robo de carta Jugarla así De forma natural Solo para robar Puede ser problemático Porque pensar Tenemos solo tres en el mazo Robarnos una segunda Es complicado Pero es posible Así que podéis también Si dependéis Muchos de esos robos Jugar a las Maisias En ese sentido Y recordad Si la matas Te vuelve a la mano Y también tendrías otro robo La próxima vez que la juegues Etcétera Así todo el rato Tenemos también Para duplicar cosas Como Amirin Que ya expliqué antes Y la inventora De la esperanza Es muy buena Porque el amuleto Que te pone Te pone estos dos amuletos El primero sería El de coste dos Que es el que mayormente Priorizaremos Ya que Es un mazo Que no puede Llevar el ritmo De los rivales Es un mazo Que tiene que Tener algo de tranquilidad Y mantener la mesa Controlada A su propio modo Entonces Es posible Que lleguéis a perder Más allá de las diez vidas Entonces Este mazo te cura Y tienes un objetivo Gratis Para tirarle los hechizos A este Las habilidades De destruir cosas Ya que él no puede ser destruido Hasta que tú Lo pierdas Porque se le activa la habilidad Entonces Es muy bueno Para ser objetivo Tanto de la creyente De la destrucción Como para ser objetivo De el hechizo este Que hace un daño De cuatro A alguien Por perder nosotros A un bicho O un amuleto No lo perdemos Porque esos amuletos No pueden ser objetivo Y tenemos también Para limpiados De mesa Muy bestias El canto de la destrucción Que por coste cuatro Destruyes algo tuyo Y el coste Que tuviera esa cosa Lo hace en área En la mesa del rival Tenemos ¿Cuántas cosas Indestructibles En este mazo? Pues tenemos Los amuletos de lesienda Que cuestan diez Por lo tanto Serían diez de daño Tenemos El amuleto De la inventora De la esperanza Que cuesta dos Y el resto Ya podríamos Andar escogiendo Entre una cosa Y otra Porque también Tenemos a leisena Que leisena También es objetivo De ese hechizo Y tendrías cuatro De daño en área Todo esto Le sumamos Nuestra carta trampa De supervivencia Que sería Joy En esta carta Tenemos dos mecánicas Tanto Joy Como victoria ¿Por qué digo Joy prioritariamente? Porque Joy Es la carta más defensiva Que tienes Es un objetivo Obligatorio De las habilidades Del rival Por lo tanto Lo puedes usar Perfectamente Para prevenir Un combo letal Tanto de Vampírico Como un combo letal De malaria Y aparte te proporciona Otra marioneta Y tiene que morir Por lo tanto Es otra muerte más Para Maisia Y victoria Que también Es una mecánica Más agresiva Para controlar la mesa Tú en el turno Tuyo Porque a lo mejor Algo tiene un culo Tan grande Que no puedes Quitártelo encima Con solo marionetas Pues victoria Sería nuestra solución En ese momento Y ya estaría explicado Más o menos el mazo Ahora durante las partidas Voy a mostraros Muchas partidas Contra diferente gente Todas ellas Para que podáis ver Contra diferentes rivales Que hay que pensar mucho Este es un mazo Que aparenta ser fácil Aparenta ser Llegar a X turno Y ganar Pero no Hay que controlarse mucho A uno mismo Porque tienes que guardarte Las evoluciones también Y eso Te pone un punto de desventaja Desde el comienzo de la partida La primera de las partidas Que vamos a ver Es precisamente Contra alguien destacado En Sudamérica Que sería Gave Gave ganó En enero La copa de Shadowverse De Panamérica Por lo tanto Es alguien con mucha habilidad Y está jugando Con Negromante Que precisamente Es una de las Clases más problemáticas ¿Por qué? Porque tiene La capacidad de llenar la mesa Y sus bichos No mueren Al final del turno Aparte Hacen cositas Que tú tienes que andar Exiliando las cosas Para que no tengan La segunda mecánica Va el segundo Por lo tanto Tiene más evoluciones que yo Esto también es un punto negativo Para mi propia mecánica Pero aquí está Donde empiezo ya a trabajar Clono a la rococó Porque sé que las voy a necesitar A lo largo de la partida Y aquí Me juega ya una Lady Grey Lady Grey Podría haberla ignorado Pero yo prefiero no hacerlo Porque sé que me pueden presentar Muchos problemas Y además Tener la mesa llena Favorece de que En el turno De que quiera hacer otras cosas No puedes limpiarla a tiempo Y te casque ahí Una Cerberus Y tenga el buffo A todo el mundo Y ese buffo Es muy doloroso Para un mazo como este Aquí podéis ver Que está intentando Mantener el ritmo De tener cosas en mesa Entonces Ahora Lo que puedo hacer yo es Jugar esto Tengo un Amelín Para poder clonar Una marioneta Y En base a ello Le vamos a limpiar Al 3-2 El de más daño Sé Que es muy complicado Este turno Por el tema de que Voy a dejarle a alguien Que es un 0-1 Diréis Eso no es complicado No, no Pero es el turno 4 Turno de evolución Y va con un Osiris ¿Por qué? Porque sé que Este mazo va así Porque lo he jugado Un montón de veces Y lo he llegado A llevar en Europa Y sé lo bien que responde Un Osiris en este turno ¿Qué pasa? Tengo rococos de sobra Y ahora Es donde veis Que la velocidad La tienes tú En este mazo Le convertimos eso En un muñeco Un burgaño Le pego directamente a la cara Porque en la limpieza de mesa Lo voy a hacer con este Y ese muñeco Me va a favorecer a mí Fabricándome manueletas Fijaros que en este mazo Aunque diréis Te puede faltar robo XX Sí Pero es que también Tiene la mano muy llena Constantemente gracias a las manetas Tienes muchos generadores Y aquí fijaros Esto Es algo Que lo hace él Porque Es alguien de mucho nivel Pero yo considero Que para Alguien que Más o menos entiende Cómo va la jugada Me está dando Demasiada información Le ha dado dos veces La habilidad de Gremory A un bicho Eso me está indicando A gritos De que no tiene nada en la mano Necesita robar Entonces Vamos a convertírselo En otro muñeco Pierde todas las habilidades Y con las manetas Voy a cargarme a las Gremory Ya he perdido dos Gremory En el turno 5 Eso O tiene otra Gremory Entre esas tres cartas Que tenía O Ya la mecánica De las Gremory Tiene que empezar A olvidarse de ella Llena la mesa Por completo Este ya puede Atacar con investida Y fijaros Turno 6 Siguiente es el turno 7 Y me ha tirado Una Liria Esto Da mucha información Porque una Liria A jugarla En este turno Favorece mucho A pensar De que tiene Una Una heraldo del hambre En la mano Entonces Yo tengo que eliminar Al máximo Todo el daño Gigante Que me pueda generar En este turno La marioneta esa Viene muy bien Para eliminar El que tiene uno de culo Y aquí Me cargo a este Tiene aún 3 bichos en la mesa Tengo 16 puntos de vida Entonces Podría llegar a morir Aquí Esta la Jinalise Esto Es Una mano Bastante buena No ha tenido las manos Para jugar Cerberus Pero ha mantenido Un ritmo muy agresivo Fijaros Estoy a solo 5 puntos de vida Y tiene una Jinalise En el juego ¿Qué pasa? Que yo Ya tengo Ahora mismo La mecánica Ya tengo a Maisia Cargadas a los cepos Hasta los topes Y se acabó la partida Tal cual Fijaros La bestialidad De daño Que hace esta tía Que conste Que no es BM Lo de la marioneta Porque no Me esperaba Que estuviera tan crecida En esta partida No conté las cartas Estaba tan concentrado En que me había bajado Tanto la vida Que aparte Era mi primera partida Con este mazo En competitivo Me refiero En clasificatorias Ahora vamos Contra un mazo De vampírico En este caso Vampírico Tiene otro tipo De mecánica Distinta Tienes que enfrentarte A él Con otra mentalidad ¿Qué tiene vampírico Que la diferencia del otro? Pues Se hace mucho daño En sí mismo Sí Se cura También Eso es un problema Y el tema Es que tiene Mucho lleno de mesa Tiene mucho de Reviento Esto Paso adelante Tiene alguien Que bloquea daño En su mazo Que sería Vira Y tiene un burst Bestial Directo a la cara Entonces Son diferentes cosas A las que hay que tener en cuenta Aquí voy a cometer un error A lo largo de la partida Y Me va a costar Bastante El tener que mantenerme Pero voy a tener la suerte Suficiente Como para poder hacer mi combo Y poder ganarle Aquí Lo que prioriza Es tener presencia en mesa Eso Puede ser bueno O malo Solo Dependía de que Se tuviera el daño suficiente Para poder matármela No lo tiene Me llena la mesa Con eso No pasa nada Tengo aquí A las marionetas Diréis ¿Podéis haberla sustituido? Sí Pero con esto Tengo una presencia en mesa Que no tendría de la otra forma Y me guardaría Me guardaría la sustitución Para el turno 3 Que es ahora Donde puede jugar A tener un flauros ¿Qué pasa? No tiene a flauros Porque no lo invoca Como podéis apreciar Y me juega Otra maiz Y aquí Me baitea Por completo Tiro la sustitución Cuando no debía haberlo tirado Y Genera un montón de maletas Sí Pero fijaros Turno 4 Pum Vamos a llenar la mesa Aparte En turno 4 Es más fácil Hacer un flauros Que en un turno 3 En el turno 3 Necesitas Sí o sí Tener todo De coste 0 Los hechizos de coste 0 Y solo uno De que no Entonces En turno 4 Sí que es probable Tener un flauros Y aquí Yo comete un error Ahora mismo No tengo la sustitución Para poder cargarme eso Y le hubiera dejado 12 puntos de vida Cosa que me facilita La idea Muchísima las cosas Entonces ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Pues tirar aquí A Lissena Y con Lissena Intentar controlar yo Un poquito la partida El hechizo Del tracer de la instrucción A ella no le hace nada Y me cargo al flauros Pero le curo un montón Aquí es donde estoy pagando Lo que he cometido Vamos a pegarle Todo lo que podamos Y fijaros Tengo 3 maneras Constantemente en la mano Para poder enfrentarme A un posible flauros Como este En caso de que lo llegara a jugar él Y no lo estampara Contra Lissena Cosa que Tener 14 puntos de vida No es óptimo Va a estamparlo Sí o sí Yo ahora mismo Tengo una mesa Bastante fácil No tengo No tengo que hacer Prácticamente nada Simplemente Yendo con cosas Me dejo 7 cartas En la mano Pues tengo que hacer El combo En algún momento De robar O tengo O me llena de marientas Gracias a esa marienta Que hay en la mesa En la chatarra Me va a poner una marienta En la mano Y fijaros Con Vira Ha cometido un error Nuestro rival ¿Por qué juegas a Vira En este turno Cuando es imposible Que te van a matar? ¿Por hacerte un poquito de daño? Pues yo no lo veo óptimo Porque Me has quitado Completamente Las opciones De que Te puedas proteger En el turno que toca De mi mega burst Y Aquí es donde he empezado Allá a jugar un poquito Con su mente El amuleto este Es muy bueno Para jugar Con el tema de que Ostras Que se va a curar Todo el rato Ahora mismo Tengo que mantener La presión a la cabeza Etcétera Y lo hace bien Tira unas alas De la astilia Para poder curarse entero Y hacerse más daño Y juega otra Vira Porque Le sobra el mana Y esa Vira Ya no sirve nada Pero Ya no están protegidas Y yo tengo Ahora mismo Todas las cartas Sobre la mesa Para poder ganar Fijaros Marenetas de sobra Poder limpiar la mesa Y tengo el hechizo ese Que casi cometo el error De tirárselo a la maneta Y no Hay que tirarlo al amuleto Esto fue un misclick Casi Y limpio completamente La mesa Sobre todo Lo importante Dejando a Joyce Del juego Porque en esta partida Si que había estado contando Todos los daños Que se había hecho el tío Y sabía que tenía Los daños suficientes Para poder matarme Y este Joyce Le ha reventado Vuelve a la noctífago Haciendo 9 puntos de daño Hubiera muerto Y ahora sé que tiene 10 puntos de daño Gracias a esta ciudad siniestra Pero tiene solo una carta Yo tengo 10 puntos de vida Tengo que eliminar Todo lo que hay en la mesa Juego a esta Robocó Por tener presencia En la mesa Prácticamente Y el siguiente turno Es mi turno de Maisha Por lo tanto No tengo por qué Gastar una evolución Pero la voy a acabar gastando Porque ya tengo El amuleto en juego No dependo solo de Maisha Y si le quito Todas las opciones De victoria Mejor Ahora La única forma Que tendría De ganarme Sería Contener un hechizo De coste 0 Y un Y un murciélago Un antifago Pero no lo tiene Por lo tanto Solo puede llenar la mesa Y perder Todo lo que tiene Se rinde Porque sabe Que va a perder Estaba a 14 puntos De ida Podía robarse Sorpresivamente Un murciélago antifago Es raro Pero podría haberlo hecho Esa rendición Ha sido un poquito Ya estoy cansado De esta partida Vamos ahora Con Forestal Forestal También tiene otra mecánica Diferente De enfrentarte a ellos Más parecida A enfrentarte a alguien Indicrobante Por el tema Por el tema De llenar De mesa Y que tienes Que limpiar La mesa Constantemente Pero en este sentido Por otra mecánica Distinta Que es Los posibles Buffos Que puede dar A sus propios Derechos De que Los 1-1 Se conviertan En 2-2 O más Y sea muy Problemático Para un mazo Como este Que tiene daños De 1 por aquí 1 por allá Pues no puedes Mantenerle el ritmo Y al final Con el lachero Con Con corgua Con los gorilas Con lo que sea Te acaba ganando Entonces Hay que tener Un poquito de cuidado Con un mazo De forestal Porque tiene Esa mecánica De velocidad Que a este mazo Le falta Entonces tienes Que presentarle Muchas opciones En la mesa Para que vaya Limpiándolas Y tú Simplemente Tienes que estar Jugando A tu rollo Aguantando Aguantando las evoluciones Sobre todo Para tener Esa segunda opción De victoria Más adelante Aquí He jugado a Amelie No solo por Clonar a la muñeca Sino también Para poder Bitear En caso de que Quiera jugar Alguna cosa Aquí no pasa nada Sale Melanetas Con esto Puedo matarle Al gobbling Y dos de daño A la cara Yo tengo que todo el tiempo Estar pegándole a la cara Todo lo que pueda Sus daños de uno No me influyen a mi Aparte Es en turno 3 Turno 3 No tiene Nada más Que jugarse una lisa Que lisa Es la mejor carta Que puedes jugar En turno 3 Si va a fuego en forestal Pero no contra Dimensional Porque dimensional Si no puedes Reventarla Tú en tu turno Te la dan exiliar Y con esta Inicial Encima Gano una melaneta Con la que puedo Matarle eso Sin perder yo Mis melanetas Que tengo Dos en la mano Y voy a seguir Fabricando Gracias a los muletos En la mesa Goblin Guerrero goblin Que le fabrica Un goblin Ahí más Para más adelante Y llena la mesa Todo lo que puede ¿Por qué? Porque estamos en turno 4 Necesita tener La mesa llena Para poder Jugar las evoluciones De una forma Más óptima Y aquí Es donde juega Las melanetas Tener tantísimas Fijaros Todo el daño Que estoy haciendo Melaneta por aquí Melaneta por allá Llenado de mesa Y destruyo esto Pero no ¿Por qué? Porque veo Inecesario hacerlo Tengo demasiadas cosas En la mesa Y son más objetivos Sí, pero fijaros Si no lo hubiera tenido En la mesa Hubiera podido Hacer todo el turno este Sin haberme matado Nada Sin usar ese Ese hechizo Ese hechizo Perderlo Es muy beneficioso Para mí Que lo haya perdido Y ahora Yo tengo la gran suerte De que me tocan Una rococo Rococo Implica tener munición Infinita Con este mazo Y ya Ya había perdido Las melanetas Que voy a tener Durante todos los turnos Así que Está muy bien Tener una renovación Con esto Limpio Sus dos otros bichos Y el muñeco este Ahora mismo A mí no me preocupa Simplemente me está Fabricando cosas Así que Alguien que tiene Uno punto de ataque No es un gran problema ¿Qué pasa? Korwa Gasta un turno Casi por completo Y evoluciona al osito El osito evolucionarlo Es muy importante Por parte de Forestal Porque Es un beneficio para mí Pero ya tener Tres de daño Durante todos los turnos Por un beneficio A lo mejor no sale tan rentable Entonces Te obliga un poquito A jugar A matarlo Juego a la muñeca esta Para poder Reventarla Aquí Cometo un pequeño error Porque no tenía por qué Haberla matado No es tan un error Porque tenía Tristes cartas Como para que moviera La muñeca a la mano Y tener más munición Más adelante Así que Yo considero que No está mal jugado En ese sentido Pero lo importante Es turno 7 Yo no he gastado Ningún punto de evolución Él sí que las ha gastado Y aquí es donde Empezamos a jugar A nuestro rollo Le juego a Korwa En el Goblin El líder Para tener una presencia En la mesa Brutal Y aquí es donde Yo tengo que jugar Todo lo que me queda A Belin Para clonar A una muñeca de flores Para más adelante Podría haber clonado Una marioneta Sí Pero Viendo que no me estaba tocando El Apóstol Estaba jugando más Pensando En el turno 10 Así que Tener más muñecas de nieve O más muñecas de flores En el juego Implica tener más opciones De más marionetas En el futuro No solo que Te mate una Y no resulta que tengas Tantas cartas en la mano Como para que no te vuelva Lo bueno es que Ahora tengo muy pocas cartas Y si me llega a matar A las marionetas A las muñecas Seguiría teniéndolas En la mano Cervito Todo lo que tú quieras Pero ya no tienes Demasiadas opciones Te has quedado sin fuelle Compañero Y tengo suficiente daño En la mesa Para poder cargarme Ese bicho Crayenta en la destrucción Para poder robar Un montón de cartas Y tengo Oh una rococó Mira tú por donde Pero no pasa nada Aquí estamos jugando A nuestro favor Por completo Rococó Ahora mismo no me sube Perfecto Tiro una victoria ¿Por qué? Ya tengo sucientes cosas En la mesa Ya el siguiente turno Es el turno de victoria Ya no necesito Tener más marionetas Siguiente Voy a destapar Todo lo que tenga Y esto todo son Buffos Y buffos Y buffos A nuestra maisha Aparte Está a 13 puntos de vida Por lo tanto Va a ser un golpe Muy Pero que muy bestia Y recordar Estaba a 10 puntos de vida Ese amuleto es muy bueno Contra mazos muy rápidos Sabía que iba a perder Estaba a 10 puntos de vida Tengo un punto de evolución Era muy probable Que tuviera una maisha En la mano Hizo bien Y vamos ahora Con otra de las partidas Que ya sería La última Que sería Un mazo De mirror Una partida mirror Contra otro dimensional Y encima Con el handicap Que puede que no sea Tan handicap De ir segundo ¿Por qué digo Que puede ser un handicap Y no? Porque estamos hablando De un combo Un combo que va ligado A un turno Turno 8 O turno 10 Pero Ese turno Implica A no jugar Con una agresividad Evolutiva Entonces Puedes jugar En torno a eso Yendo yo segundo Me quedo con Silva Porque voy a ir En torno a Silva Voy a ir en torno A poder ganar yo Por mesa Y obligarle A gastar Las puntos Evolución No tengo nada De turno 1 Cosa que me vendría Muy bien Contra un mazo Como este Porque ahora mismo Tengo la misma Velocidad que él Y eso es Bastante problemático Pero bueno Las muñecas de flores Si no me las exilia Es una ventaja Si me las termina Exiliando Pues sería un problema Pero fijaros Rompe la suya Para tener una maneta Y la mata él Me estás fabricando Otra maneta a mi Así que Vale Sigues tú Con una mecánica Más acelerada Pero Muñecas de flores Más la maneta Que me has quitado antes Y te puede eliminar eso Y encima Activar a Silva Aparte Con esto Juegas un poquito Con la mente de él Porque Recordad Si jugáis un mazo Ligeramente distinto A los de los rivales Y juegas la carta Que lo diferencia Te estás Destruyendo la mente De tu rival Así que Es muy bueno Jugar así Y estamos hablando De que estamos jugando Contra un mazo Que es Mirror Por lo tanto El amuleto Que nos cura Es muy útil Podríamos tener también El amuleto Que hace daño Pero no ahora Estamos muy lejos aún De que baje el subido suficiente Como poder hacerlo ¿Qué pasa? Turno 5 Va primero Va a tener una Lysena En mano ¿Cómo no? La utiliza La evoluciona Puede con las manetas Que tiene Sobra Limpiar Y no sufrir daño Su Lysena Aquí es donde yo Tengo una ventaja Fijaros Ya tengo el apóstol Por lo tanto Voy a tener el posible combo Más adelante Y ¿Por qué no he jugado A la A la que destruiría cosas? Porque quiero sustituirla Si la sustituyes Teniendo en cuenta Que ya ha jugado sus cosas Va a perder Una carga más Para poder jugar Cuanto antes El amuleto blanco Entonces Estas sustituciones Aquí Influyen mucho A tu favor Durante la partida Y me juega una Maisa ¿Por qué? Mira Ya tengo la mecánica De Lysena Ya no dependo Tanto de Maisa Compañero Lo que pasa es que Tienes demasiadas Maisas En la mano No es otra cosa Entonces Rococo Para poder controlar Un poquito la mesa Que esa Maisa No evolucione Porque Es turno 6 La había dejado en mesa Podría en turno 7 Haberla evolucionado Y haber ganado Y aquí Juega otra Maisa ¿Qué pasa? La utiliza para el combo Combo en turno 7 Ahora mismo Estoy en desventaja Comparado con mi rival Porque Estamos con lo mismo Y encima he perdido Al osito Es que todo Parece que va en contra Tengo que mantener Mi ritmo Ahora mismo Voy a hacer el mismo combo Porque es lo más Óptimo Con diferencias Y voy a gastar Todas las marionetas En poder cargarme Ese 3-3 Tengo más evoluciones Que él Por lo tanto Es una gran ventaja Ahora nos cargamos a Maisia No hay ningún problema Y vamos a cargarnos A ese 3 De ataque Tenemos que seguir teniendo la ventaja Fijad Tiene 16 puntos de vida ¿Por qué? Porque hemos tenido la capacidad De tener esa ventaja Agresiva Lo malo Dentro de poco Ya va a tener disponible El amuleto blanco Y después el amuleto negro Ante eso Tenemos una cuenta regresiva De 2 turnos Así que Es un pequeño problema Gracias al amuleto Que tengo en juego Si solo me recibo daño Y los amuletos de Lysena En lugar de 2 Turnos serían 3 Es una gran ventaja Juega el artefacto de instructor Y le quedan 2 manas Que no se utiliza para nada más Ahora es cuando yo empiezo a jugar No tengo el daño suficiente aún Porque lo he contado Entonces Tengo que intentar Controlar la mesa De algún tipo de forma ¿Cómo lo hacemos? Tenemos evoluciones de sobra Podemos hacer lo que queramos En ese sentido Otra maneta Y me diréis ¿Por qué no has jugado El canto de la destrucción Que le impide a toda la mesa? Porque también quiero que mueran Mis bichos Entonces Cuantos más bichos mueran De los míos Mejor Y ahora sí que puedo jugar El amuleto este Porque si le baja la vida Entonces puedo tener Ese input de extra De daño En caso de que se pegue una cura Pero ya Es bastante complicado De que pueda sobrevivir A todo lo que viene encima Lo más problemático Sería que jugara un Joy ¿Qué pasa? Por ahora no lo está jugando Y está centrando Toda su efectividad En los amuletos Juega esta Maisa Y era la Maisa De coste cero Por lo tanto Se ha resignado completamente A perder toda la mecánica Esa Si pierde esta Maisa Y ahora Viene la mía Él sabía que la tenía yo Sabía que tengo el daño suficiente No entiendo Por qué lo hizo así La verdad Si hubiera jugado Esa sola a Maisa Le hubiera evolucionado Y me hubiera pegado a la cara Puede que no me matara Pero si Fijaros el daño Que le he hecho yo Porque no he contado Las cartas que le ha muerto a él Pero Fijaros Todo el tiempo Con 20 puntos de vida Todo el tiempo Controlando la partida Y al final Él no llegó a utilizar La mecánica de Maisa Porque se quedó Sin capacidad De hacerlo Y todo el daño Ese extra Que le he hecho Vale que le he pegado De 20 Pero Todos esos daños Ha sido gracias A que tiré la silva Al principio Y esa silva Habilitó de que la muñeca Pudiera tener una agresividad Real Para poder controlar La mesa en ese turno Que no tenía la brineta Suficientes como para poder Limpiar el bicho Que tenía el rival Eso hubiera originado Un punto de daño Que ese punto de daño Se pudiera haber alargado En el tiempo Y todo eso Se podría arrastrar A lo largo de la partida Entonces Creo que es una pequeña variante Que es bastante óptima En la de tener A una silva en el mazo Yo tengo dos Para tener una Una mayor probabilidad De robo Pero Me parece un mazo Muy equilibrado En este sentido Complicado Es muy complicado Y Todas las cartas Creo que tienen Una señal que entre sí Que Si las separas Perderían Bastantes opciones Dale No es tan centrado En un combo Cien por cien De ganar Solo con el combo Pero es que También te habilita A que te puedes enfrentar A muchos rivales diferentes Y tener posibilidades Contra todos ellos No decir Joder Estoy en mi error Y voy segundo Voy a perder O cosas por el estilo Te mantiene Otro tipo de ventajas Que las pagas En caso de que No tengas El cien por cien De la victoria En ese sentido Yo creo que Esta es la mejor Combinación Actualmente De este mazo No os diría Que lo hicierais Porque es muy caro Y aunque estará En la caja de descripción Del vídeo El mazo Para poder fabricarlo Vosotros El código Es bastante caro Y difícil de jugar Sobre todo Este mazo No es el típico De que lo cojo Lo veo un vídeo Y lo pongo a jugar Hay que practicarlo bastante Yo estuve Jugándolo En mi cabeza Mucho Estuve practicándolo Con un papercraft Que me hice Antes de comprarme Las propias cartas Porque no tenía Todas las maizas Y me pareció Tan convincente Que al final Me lo acabé haciendo Y nada Hasta aquí Estaría el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Recordar Que en la caja De descripción Podéis Ver todas mis redes sociales Facebook Dentro de poco Estará de vuelta Habilitada Porque ya me quitarán El ban este De una semana Que se le ocurrió A Facebook Y en Twitter En Facebook O en Youtube Sabéis que Siempre que escribáis algo Y sea productivo Yo estoy totalmente dispuesto A deliberar con vosotros O a comentarlo O lo que queráis Esto al fin y al cabo Es una comunidad Por la comunidad Así que Todo lo que sea Por el progreso De nosotros Como comunidad hispanohablante Mejor Para el juego Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Y es que no se me vuelva A hacer esa movida El micrófono Por favor Ah Y dentro de unos días Si no mañana Posiblemente mañana Pondré por Twitter Lo del El concursillo Del código Del siguiente Sobre Adiós